¡Hola! ¿Cómo andan gente? Soy Jose Ultime y estamos acá en una nueva videoreacción para el canal. Y bueno, esta vez vamos a ver cosas de Dragon Ball Daima. Me encontré una parada ya de LuisGF1 que quiero ver después, pero primero quiero recordar esto que vi hace años. Que bueno, que es algo parecido. Así que vamos a ver esto que tengo. Voy a repasar ya, así que no importa. Los jueguitos de Cell están a punto de comenzar. Este se encuentra entusiasmado por pelear con guerreros fortachones. Hola amiguitos, yo soy Cell, Wobaloba Duvalin. ¡Alto ahí, cucaracha amistosa! Somos la alianza... Dragon Ball Cartoon Never. Y este creo que lo subió en 2018, 2017 y se volvió canon. ...de guerreros y venimos a practicar las artes del marcial. ¡Santa cachucha! ¡Insectonto! ¡Ja, ja, ja! Ustedes van a perder porque estoy calote y aunque pierdan les daré un bonito regalo en un trofeo de participación. ¡Poder volador activado! ¡Yo también quiero! ¡Vuela, pega y esquiva! ¡Vamos a hacerlo! ¡Dejen miedo ser fuerte! Tranquilo villano, cámate por favor. Tomemos un descanso para tomar un chocomiqui sabroso. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus aventuras terminan aquí, Gokusito! ¡Estás equivocado, amigo! La alianza de guerreros tienen un aliado más. ¡Yo soy el campeón super heroico y guapo! ¡De la tierra! ¡Oh sí, ya veo que eres fuerte! ¡Pero estoy preparado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Inteligente plan, pero no es mi cumpleaños! ¡¿Cómo lo hizo?! Conozco los trucos baratos de Truquitos.com ¡Ah, sí! ¡Pero qué tal tus habilidades de baile! ¡No te quieras pasar de lanza! ¡Ah, qué fuerte! ¡Discúlpeme, poderoso y bello peleador marcial! ¡Queda muy bien de la parada! ¡Acepto tu disculpa! ¡Y solo para que lo sepas también soy campeón nacional de twerking! ¡Oh, vaya! ¡Un duelo de baile! ¡Enséñenos, maestro! ¡Está muy olidado! ¡No, esto no puede ser! ¡Es demasiado sabrosito! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ese era antes, ¿no? ¡Y ahora este! ¡Uá, esta! ¡A ver! ¡En el 2024! ¡Cómo pasó los años! ¡La puta madre! ¡Hicieron un Dragon Ball GT 2! ¡Un Dragon Ball RUGA! ¡Sómosis! ¡Ahí pensé que era el video! ¡Lo anuncio! ¡Popote dudoso! ¡Uh, ahí! ¡Pitito paro! ¡Concede este deseo! ¡Regresa de mi infancia! ¡Ah! ¡Cacaroto nos hicimos infantes! ¡Ah, la! ¡Cara de niño verga de señor! ¡No mames! ¡Ah, la música de Ruk! ¡Este deseo! ¡Sí vi un meme, güey! ¡Con esta cosa! ¡Este deseo! ¡Regresa de mi infancia! ¡Cacaroto nos hicimos infantes! ¡Cara de niño verga de señor! ¡No mames! ¡Krillin está igualito! ¡Ja, ja, ja! ¡No cambio mucho! Una obra no original de Akira Toriyama y Anu 69 Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¿Era la música? Desde el fondo, ¿eh? Original de Akira Toriyama y Anu 69 ¡Ja, ja, ja! Una obra no original de Akira Toriyama y Anu 69 ¡Sí, era! Es como Dragon Ball JT Pero con la lógica de Super Y mejor porque es canon Goku, deja de comportarte como un niño Esta vaina es seria Las bolas del dragón pueden conceder cualquier deseo Excepto revivir un canal muerto Hombre, el mío Soy chiquito, pero picoso ¿Estás diciendo que iremos a la tierra de los demonios? Parecen fuertes, pero Cristo no es más ¡Ja, ja, ja! ¡La aventura aliena! Es fuerte, pero Cristo no es más, ¿o qué? Parecen fuertes, pero Cristo no es más Una aventura aliena Ojalá alguno de los memeballs En eso de internet, YouTube Lo digan en el doblaje, quizá alguno Que cuadre al menos, ¿no? ¿Estás diciendo que iremos a la tierra de los demonios? Parecen fuertes, pero Cristo no es más Una aventura alienígena, demoniaca, energúmena con relleno Y los héroes de tu infancia Y ahora, también la suya Todo parece más grande cuando eres pequeño Acabas de descubrir el secreto real de los pedos, Kakaroto Ahora... ¡Ay, Dios! Si te acuerdas, la... Ay, creo que ayer, no hace dos días Creo que vi algo Que lo publiqué en comunidad Ay, yo sí ay dios pero cuando salga el anime no se va a refanar seguramente ojalá que no ojalá que no pero no la puta va una loli se vuelve loco va a enloquecer cuando salga el capitulo 1 espero que sea por buena razón de descubrir el secreto real de los pedos kakaroto ahora no solo no ay se llama creo que panzi otra pan o sea no le costó nada el nombre también rejuvenecemos kamehamehacito chiquito que bonito dragon ball taima próximamente por canal 5 chiquito canal 5 ahhh ok no yo se voy a ver dragon ball die y esperemos que es el ultimo que trabajo aquí de toryama antes de fallecer igual no me esta buena la parodia este a ver si encuentro algo algo mas porque bien se me queda corto si realmente estas en el cielo y me estas oyendo porque como dice la biblia como era porque errar es humano y perdonar es divino entonces como nosotros somos humanos y vos sos divino uy soy divino no 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 no